Nosotros somos un servicio de prevención y extinción de incendios forestales y estamos enmarcados dentro de la Ley de Protección Civil en Emergencias. Es muy chocante que el resto de elementos que conforman emergencias están debidamente profesionalizados, están formados, están reconocidos, excepto nosotros, nosotros que somos 35.000 bomberos forestales en España. Los que apagan fuegos y los que señalan que lo fundamental para apagar los fuegos es trabajar en invierno, trabajar en prevención, se merecen que se les reconozca su categoría profesional. No son peones forestales, son bomberos. Y no están reclamando que se les pague más, están reclamando tener la consideración y la categoría profesional que les corresponde. Creo que es fundamental que consigamos esto porque así es como se cuida un país, protegiendo y cuidando a los que cuidan de nuestro país.